¡Padre! 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 ¿Estás bien? Sí, ¿por? Te has quedado ahí sentado sin decir nada Normal, ¿no? Han pasado dos semanas Chuso, me perdí la final del esporte ¿Salemos campeones? No ¡Qué novedad! Uf, deben tener hambre ustedes, ¿no? ¡Azul! Bueno... Vamos a desayunar, ¿ok? ¡Azul! 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 ¡Estupendo! No, mejor aún Bueno, voy a cortarme el pelo Bueno, esta pinta de hippie trasnochado no me va más No padre, no lo hagas ¿Por qué? El pelo largo es parte de tu personalidad Además, te queda muy bien Mmm... ¿Tú dices? Déjatelo así, amarrado y ya Bueno, está bien, pero no prometo nada Este nuevo Willy está pidiendo un cambio de look a gritos Voy a hacer más café ¿Ustedes quieren? ¡Ah! Sábato, esto no me gusta nada ¿Qué dices? Si el plan ha salido genial Pero está irreconocible ¿No crees que estás yendo muy lejos? Estamos Tú y yo somos cómplices en esto, Charlene Yo solo quería ayudarlo, no transformarlo ¿Saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea ¿Por qué no hacemos un video de Instagram contando a la gente lo bien que me siento? Y esta podría enseñar a la gente algunas técnicas para descubrir su propio bienestar interior Y así lograr que muchas más personas logren un cambio positivo en sus vidas ¿Qué pasa? ¿No es una idea genial? ¡Ay no! ¡Yo quiero a mi papá de vuelta! ¿Qué dijo? ¡Que le parece una magnífica idea! ¡Excelente! Termino de hacer el café y me ayudan a hacerlo ¿Va? Gracias muchachos Hay que detener esto ya Deja la histeria, coño, que no le va a pasar nada Sigamos con el plan, a ver qué pasa ¡Ay! Esto va a ser un escándalo monumental Hola, mi nombre es Willy y soy testimonio en vivo del poder del bienestar interior Usted ahora me ve bien Incluso guapo No, no estoy usando ningún filtro Soy así Pero antes era distinto Vivía deprimido todo el día Solo quería beber y beber Se imaginan todo el día pegado a la botella ¡Qué locura! ¿No? Pero bajo eso ha quedado atrás Ahora soy un hombre nuevo Tengo ganas de ser productivo Y trabajar Yo jamás pensé que algo así podría ocurrirme Yo sé lo que están pensando ¡Ay! ¡Qué bicho le picó! Y no me ha picado ningún bicho ¡Incrédulos! ¡Incrédulas! ¡Incrédules! Los vagos tenemos remedio Yo lo he descubierto Y tú también puedes Solo es cuestión de reinventarse Y aprovechar este momento único que estamos viviendo Para conectar con lo que realmente somos Pero Winnie se ha vuelto loco Esto tiene que ser un chiste ¡Es una señal! ¡Hermanos y hermanas! El mundo se está acabando